Porque vos querés agarrar conmigo, me querés bajar, vos no me vas a bajar. Algo importante si llegan a tomar este tren, son 19 horas de viaje. ¡Un topo por el mundo! Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en el tren de Córdoba a Buenos Aires. Buenos Aires, Córdoba. Y yo me mandé el terrible moco de no haber conectado el micrófono cuando empecé a grabar. Estaba bastante apurado porque llegué a las 15.23, el tren sale 15.30. Así que fui corriendo para llegar, pero bueno, la primera parte no salió. Son un total de 19 horas de viaje, así que vamos a ver cómo la bancamos. Estamos en lo que es la línea General Mitre, una línea que tiene más de 150 años en la Argentina. Para que se den una idea, tiene más años que el tren transsiberiano de Rusia. Si quieren tomarse este tren de Córdoba a Buenos Aires, Córdoba parando en todas las intermedias, lo pueden hacer los días lunes y viernes saliendo de Buenos Aires a las 21 horas, llegando a Córdoba capital a eso de las 16. Y en regreso lo tienen los días jueves y los domingos, saliendo de Córdoba capital 15.30 llegando a Buenos Aires a las 10 de la mañana. O sea, se pueden echar una tremenda siesta o pueden laburar aprovechando estas mesitas. Que de hecho, yo les comento, yo me saqué el asiento en la mesita más grande del medio, pero me lo cago una vieja. No lo digo fuerte porque me va a escuchar. Estamos viajando en lo que es Pullman, que tiene un costo de 600 pesos el viaje. Para la gente que me está mirando de otros países, esto sería algo así como menos de 4 dólares. Todavía hay una categoría más económica, que el pasaje vale 500. Y en dólares ese sería 3 dólares. O sea, 3 dólares para recorrer estos 700 kilómetros. En primera vos tenés dos asientos acá y dos asientos acá. Ahora voy a ver si me lo gusta que era mostrar. Ah, dos y dos. Claro. Y acá vos tenés uno que podés viajar individual y los dos ahí si viajás con una persona de tu agrado. Esa es la diferencia, pero tienen hasta el mismo ancho. Y el tren es el mismo tipo de tren que podés encontrar si viajás, por ejemplo, a Mar del Plata. ¿Tu nombre cómo es? Mónica Weinberg. ¿Sos de la colectividad? Digamos. ¿Vos también sos de la colectividad? ¿Para qué hacemos miñán, entonces? ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Bueno, me acabo de distraer en el contenido, como hago siempre. Y lo que llama la atención, uno creería que esto tendría que estar lleno, que más allá de la pandemia hay un protopolo, en otros los asientos llenos, pero está bastante vacío, no está aturbido. Lo que sí, si ustedes viajan en temporada, que no es el caso, ahí sí, supuestamente va a estar bastante lleno. En la época prepandemia uno podía ir al salón comedor y ahí clavarse un buen morfi y pasarla bien, pero bueno, ahora está cerrado. Y también están cerrados los que son los camarotes. Antes podías hacer esta 19 horas durmiendo y bueno, ahora no se puede. Incluso esta es la puerta que une un salón con el otro y está cerrada, su pobre está entrabada y ahí aparentemente estaría el salón comedor. O lo que son los camarotes, no sé por qué, sé que están al lado del salón comedor los camarotes. Igualmente no entiendo por qué transportarían los camarotes si no había nadie. O por ahí puede ser, porque en el tren que va a Mar del Plata al salón comedor lo llevan por si aparece una persona sospechosa de COVID en el tren y la aíslan ahí. Por ahí acá usan los camarotes para eso y por eso se da el protocolo, cosa que estoy pensando en este momento. Por ahí, si ustedes lo saben, me lo van a saber en sus comentarios. Los amenities del tren. O sea, el enchufe tenés en las mesitas del medio, al fondo y en los lavabos. Y después, bueno, la reclinación del asiento también. Es como, a veces ya incluso está reclinado, ya estaba reclinado y parecía, pero es nada. Y wifi tipo, olvidate. Incluso en el medio de donde estamos no hay ni señal de celular, o sea, yo compré datos así como para tener varios y no, no, no hay nada. Olvidate, Corea del Norte es esto. Pero bueno, 500 pesos, 600 pesos de pasaje, nos quejamos de gusto. Vamos, vamos, vamos. Y lo loco es que las 19 horas que tarda el tren está yendo lentísimo, las vías están hechas a pelota y estamos yendo 40, 50. Son 700 kilómetros, dividido 19 da 40 y pico de kilómetro por hora. Este tren, a diferencia del que lo vamos el otro día a Mar del Plata, tiene bidón de agua, agua caliente, aguas frías y no hace falta que se traigan un recipiente, pues aquí hay vaso. Igual por la duda se traigan porque puede no haber también, no se puede acabar. Vamos a hacer la prueba de calidad a ver si sale fría. A ver. Excelentemente refrescante. Aparte hace calor en el tren, ¿viste? Y caliente. Y caliente. Para uno más. ¿No, pero cómo es? Camilo. Vamos a entrar a conocer lo más importante de este tren, que es el mismísimo baño. Acá, por supuesto, el de caballeros. Vamos a ver qué onda. Es muy parecido al que vimos en el que va a Mar del Plata. El hiradoro que una persona me pidió en el video que apriete el botón para ver cómo es la presión, pero no lo encuentro. Abajo, menos mal que deja la puerta abierta si alguien me ayuda. Ah, ¿es el pedal? No, no, ahí está. No, y el botón verde, ahí va. Un toque escatológico el video. Y la presión del agua, que sale bastante más que en el otro video, ya no se parece a la luz. Ahí, una presión que no es lo loco, pero hay. Sabón, que podemos ver. Papeles higiénicos varios. La limpieza está buena. Alguna persona que está dentro lo dejó más o menos no tan limpio, pero bueno, pasan. Amigos, que me pasan a cada rato limpiar, creo. Y acá, en el otro tren, había como unos papelitos que ponías en la tabla para no sentarte sobre la tablita. Y está bien. Antiguamente eran esos baños que tenían el agujero y hacían la vía, ahora tienen como un depósito. Y bueno, acá para agarrarse para las personas que tienen problemas de movilidad, y la vista al campo para disfrutar mientras uno hace y ve hacia afuera. Está bien. Bueno, y acá afuera, además de tener el bidón de agua, perdón, 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 no. Está la gente acá cargando los celulares, que también hay enchufes, y dos lavabos, como para lavarte los dientes, qué sé yo, lo que sea, mientras no ocupes el espacio del baño. Una diferencia que tiene el Pullman es que en uno de los coches está diseñado para que puedan viajar personas en silla de ruedas, tienen el baño especial y también un espacio para que pueda entrar la silla. Si uno quiere ir en Omnibus de Córdoba a Buenos Aires, vale 2.500 pesos. Ahora, yo hice un cálculo. ¿Querés escucharlo? Sí. Estos trenes tienen 6 coches con pasajeros, ¿no? Sí. Los 3 coches de primera tienen 72 asientos, y los 3 coches de Pullman tienen 54. Es decir, que multiplicado los 72 de primera por sus 3 coches, por su precio, que es 500 pesos, me da 108.000 pesos. Lleno, ¿no? Si el tren fuese lleno, que no es este caso. Si después, en los de Pullman, van 54 asientos por 3 coches, por 600 pesos, me da 97.200. O sea que, en total, el tren lleno recauda 105.200 pesos. Cada vez que... Cada vez que va, claro. Sí, sí, sí. Ahora, el diésel, o sea, la computadora diésel, tiene un consumo de 5 litros de diésel por kilómetro. 700 kilómetros, hasta Buenos Aires, son 3.500 litros de diésel que necesita. El diésel está a 100 pesos. O sea que, si multiplicamos 3.500 por 6, por 100 son 305.000 pesos. Poner que lo compren con algún descuento acá, porque lo compran al por mayor y lo que sea, está justo. O sea, el viaje cubre el diésel nada más. Atena el diésel. Es el precio como que cubre con el tren lleno. No te cubre todo el costo operativo, mantenimiento de la vida, el personal, las estaciones. Todo eso está subsidiado por el Estado Nacional. ¿Es bueno que lo subsidie, que la quita de los impuestos, que el dinero de los impuestos vaya para eso? Puede ser que sí, puede ser que no. No voy a dar yo la respuesta ni mi opinión. Los invito a que ustedes lo pongan en los comentarios. Si creen que está correcto, ¿por qué? Y si creen que es incorrecto, ¿y por qué? Participen, comenten en un topo por el mundo. Vos estás yendo a Buenos Aires, me estaba diciendo recién, a comprar ropa y la vendiste a vender a Córdoba. O sea, sos cordobés, me vas a comprar al once. Y está bueno porque el costo del tren a vos te favorece un montón para poder hacer el negocio. Si no, no te... Tienes mucho gasto. O sea, cuando hablamos del subsidio, también te dinamiza vos la economía. Sí, aparte los precios, la calidad de la ropa, cambia todo. Y el micro nunca va, digamos. No, no, no. Porque ahí me guardes a plata y compras ropa y invertir en el día de mañana para que sea un futuro. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa. Algo que me llama la atención en el contexto de la pandemia es que las ventanitas que tendrían que estar abiertas no lo están. En el que fui a Mar del Plata, que es el mismo tipo de coche, están abiertas las ventanas para que ventile y en este no. Y otra cosa, hablando de las ventanas, es que la mayoría de las ventanas que nos vamos a encontrar en este tren son blindadas. No se pueden romper. Porque hay lugares donde pasa el tren y la gente le tira piedra. No sé por qué eso. Es como, bueno, che, vamos a salir a jugar, tirémosle piedra al tren. No lo entiendo. Pero estas que están acá al final tienen un doble vidrio. Por eso no se puede ver para afuera. En el caso de que haya una emergencia, quizás las podés abrir. Romper con el martillo y abrir esa ventana. Estamos en este tren con Lautaro, que saltó que era también de la colectividad. Sos un judío sefaradí. Sí. Pero lo sorprendente de todo esto, yo pensé que era de Buenos Aires, pero después lo escuché hablar y bueno, esta es cordobés. Pero dije, bueno, en Córdoba capital. Me dice, no, yo me bajo en Villa María y le digo, acabas. Me dice, no, vivo ahí. ¿Sos un judío en Villa María? ¿Hay seis dios en Villa María o sos un encaso aislado? Hay judíos en Villa María. Y en la década del Weyge era tan prominente la colectividad que para Yom Kippur cerraba todo el centro comercial de Villa María. Porque había un negocio abierto, otro cerrado. Entonces a los comerciantes hoy no les convenía abrir. Entonces cerraba para Yom Kippur. Aparte el nombre es bien judío, eh, Villa María. Ah, judío imposible. Y ahí, bueno, hay un cementerio, hay un shield que hoy es un museo, pero sí. Abdel Benjaúl Mordecai. Tengo que tapar los ojos con esta mano, ¿no? Sí, con la otra mano. Y pasa a leer el Yemá. Mirá que no sé leer. Tan fonética, atrás, atrás ya está todo armado acá. Yo me acuerdo. Yemá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tren Córdoba a Buenos Aires poniéndose de filín. Al lado de los bidones de agua. Gracias, gracias. Hiciste bien en ponerte este filín en el tren. Porque yo hace 12 años que viajé en este mismo tren, pero en la otra dirección de Buenos Aires a Córdoba, con unos compañeros de la facultad, qué sé yo. Estábamos desayunando en el vagón comedor, en ese momento no había pandemia. Bueno, así estábísta. O sea, acá atrás. No sabés si había pandemia también, pues era la gripe A. Pero no, no era tanto como eso, ¿no? Sí, 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 recuerdo. Y estábamos desayunando tranquilos. En un momento, pum, 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 descarriló el tren. Terminamos en el hospital, nos quedamos varados. Bueno, todo un desastre. Entre Oliva y James Craig. Dos estaciones internacionales. Entre Oliva y James Craig. James Craig. Así que esperemos que tu bendición hoy... Bueno, hágan que claro. Esperemos que lleguemos bien. Igual eran otros trenes, era otra gestión, porque lo tenía la compañía que llamaba Ferro Central, eran trenes argentinos, tenían una compañía privada. Y además eran trenes viejos. Estaban trenes viejos. Y las vías estaban peor, creo. Estos se hicieron en China. Se hicieron en China, de donde vengo yo, sí. Exacto. 8 de la noche, primer parada técnica del tren. Villa María, 170 kilómetros. Algo importante si llegan a tomar este tren. Son 19 horas de viaje, no venden comida arriba, así que tráiganse para comer. Porque si no, se van a morir de hambre. ¿Es un sándwich? Algo salón. Gracias. El sándwich, 200 pesos. Si son vegetarianos, sí o sí comidas. Feliz cumpleaños, señor, que vino a festejar su cumple a Villa María. Nos pasos. Nos vamos, nos vamos, festeja. Si vienen a Buenos Aires, ya nos encontraremos en algún camino. ¿Cuánto salió de la coca? 100 pesos. Ni siquiera es coca, es pepsi. Es pepsi. Tenemos acá un pequeño tiktoker que acaba de subir en Villa María. ¿Cómo te llamás? Que te siga la gente. Ciro. ¿Pero cómo es tu tiktok, Ciro? Ciro. Cirilo. Cirilo. Cirilegui. Cirilegui. Que te busque la gente y te siga, eh. Acá tenemos a todos los pasajeros del tren suscritos un topo por el mundo. Mira acá, también. ¿Qué tenemos que hacer? Recomendar que la gente viaje en esto. Y más en este momento, que no tenemos plata, que estamos en pandemia y no podemos trabajar los artistas independientes, así que dale. ¿Sos famosa en Carlos Paz? Bueno, no sé si tan famosa, pero sí trabajo hace seis temporadas. Somos del grupo que hacemos el folclore en la peatonal. Trabajamos a la gorra con seis temporadas de maravillosas. Si te quieres seguir como artista, me tienes que buscar en mis redes. Fernanda Salomón en el Facebook o en Instagram. Yo de lejos vos me ves tipo Beatriz Salomón, pero te hablo y soy Horacio Guaraní. El topo por el mundo y el topo en el tren. Yo viajo en tren, no voy en avión. 10 de la noche, estamos en Belville. Venimos a horario, venimos a horario. Nos quedan 12 horas de viaje. Ya pasamos 7. Yo, mientras tanto acá, laburando, estamos como queremos. Son las 11 de la noche y ya apagaron la luz. Así que agarro un almohadoncito y vamos a dormir. Y después les cuento qué tal es. 3 y 40 de la madrugada. Estamos llegando a Rosario. Estaba durmiendo como todo el mundo. El camino de las luces. Chao. Acá en Rosario Norte tenemos 20 minutos de espera. Veremos si podemos comprar algo. No sé si da como Villa María, te venden comida y eso. Bueno, nada más esperar 20 minutos y listo. Bueno, no, no hay nada. Me recorrí acá la estación de punta a punta y no te venden absolutamente nada. Sé que la única parada donde podés llegar a conseguir algo y muy poco para comer o para tomar es en Villa María. Después, olvídate. Así que traigan provisiones. 4 AM, ya estamos partiendo desde Rosario Norte. Pumbo, la ciudad de Buenos Aires parando en varias estaciones más. Y hay algo que me llama bastante la atención, una particularidad muy curiosa. Y es que la locomotora del tren cambia de lugar. Es decir, va de una punta hacia la otra y por eso tardamos como 20 minutos acá. Y comenzamos a ir de espaldas. Estamos yendo al revés. Es decir, si comenzaste yendo de frente, vas a regresar de espaldas. Y si comenzaste yendo de espaldas, vas a empezar a ir de frente. Buenos días. ¿Cómo andan? Yo dormí, pero de 10 hasta soñé y todo. La verdad que el almuerzocito este me salvó la vida. Gracias, mamá, por prestármelo. Estamos en la estación de Zárate con 45 minutos de atraso. Son las 9 de la mañana. Tendremos que haber estado acá a las 8 y 16. Espero que no se siga atrasando más. No creo que vaya a recuperar la velocidad. Pero por lo menos que se mantenga así y no llegue más tarde. ¿Cómo andan? La policía, ¿por qué? A ver qué estuve haciendo yo. Te barro. Te barro. Me bastó la andan. ¿A dónde? ¿A dónde le faltó el respeto a yo? Porque vos querés agarrar conmigo, me querés bajar. Vos no me vas a 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 bajar, ya tengo que llevar al retiro para ver a mis hijos. Vengo de Córdoba. Sí. Vos no te querés mirar, vos te la querés agarrar conmigo. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Ponete el barbijo que si no te van a piquear todo. Ah, yo lo veo. Y me vas a contagiar el... Ahí va. Lo que pasa es que imagínate estar 20 horas acá arriba con esto acá, es un tiempo. ¿Sos de Córdoba o de Buenos Aires? Bueno, yo nací en Rosario, viví casi toda mi vida en Buenos Aires y estoy viviendo en Córdoba, Río Ceballos. Y ahora vení de paseo. Sí. ¿Y por qué el tren y no el micro? Ah, porque es mucho más barato. Escuchame, mirá, estoy viajando con mi hija. Si yo tenía que ir en micro con mi hija, ir de vuelta a 13 lucas. Y acá con mi hija, de ida y vuelta a 1700 pesos. Es abismal. Es una diferencia abismal, sí, sí, sí. Es terrible. Yo les recomiendo en tren. No, 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 no. Servidas a tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como blusa amarga. Un topo por el mundo. Fáltame un poco de vergüenza, eh. Más o menos 100 suscriptores en media hora conseguí con esto. No quiero dejar que se vea, tus ojos se vean tan, 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 tan tristes. Habrá sido el destino, este vaso de vino. Ah, que dijiste. Oh, tan solo. Finalmente 11.05 de la mañana. 55 minutos después del horario pautado llegamos a Buenos Aires. Estación Retiro. Bien. 20 horas acá arriba. 20 horitas, pero que la verdad a mí me resultaron amenas. Son, si vas laburando como hice yo, bueno, boludeando también con la gente y todo. Pasan al toque roque. Mucha gente por ahí está viendo este video para conseguir consejos. Bueno, se los doy al final, loco. ¿Quieren consejos? Bueno, mírense todo el video. Pero bueno, es muy importante esto porque pueden llevar la bicicleta si van de Buenos Aires a Rosario o a Córdoba. Para llevar la bici. La que hay que desarmar. Hay que desarmarla. Sí. ¿Y la puedo bajar en cualquier estación? Sí, ahí tenemos. ¿La puedo subir acá y en cualquier estación? En cualquier estación. Gracias. Y acá, desde la mismísima estación de trenes de Retiro, nos despedimos de este capítulo de Un Topo por el Mundo. No se olviden de suscribirse, comentar, poner me gusta y todas esas cosas. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!